Si hay provocación por parte de la Policía Nacional, por cualquier libertad, lo otro vamos a responder. ¿Hay disciplina en el Movimiento Popular? Hay disciplina, hay disciplina, porque esta es una marcha, una marcha imperialista, una marcha de un agaracto de soberanía internacional, donde salimos a las calles para rechazar la impunición de Donald Trump, que pretende imponer sus modelos económicos y neoliberales, que pretende que los países que estamos en vía de nuestro desarrollo, sean los sirvientes del capitalismo. ¡Hay cubre! ¡Los pueblos siguen pobres! ¡Hay oro! ¡Hay cubre! ¡Los pueblos siguen pobres! Esta cumbre ha sido una cumbre excepcionalmente, donde ha habido participación de todos los países, de Brasil, Cuba, Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, entre otros, y por lo tanto, esta es la verdadera cumbre, donde se reúnen los pueblos de América Latina para discutir y su propuesta de desarrollo continental y para, sobre todo, articular la lucha continental frente al capitalismo. ¡Patro muertes venceremos! ¡Patro muertes venceremos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!